En esto de la creatividad, muchas veces se recude a obras de otros compositores. Esto se ha hecho históricamente así siempre en el estudio de la música. Todos los compositores han aprendido a componer, reutilizando lo que otros ya han hecho. Pero hay veces que nuestros alumnos derrochan creatividad. En este caso, de este grupo que os voy a presentar, es mi grupo de alumnos de enseñanzas profesionales. En el caso de la proposición, por ahora, tu título es... Hay que veridad, es una proposición que tenemos que decir que es original. No hay parte de una idea de otros compositores, como no puede ser habitual en los trabajos que tenemos en clase. En este caso, la idea es original a Arturo Viente, que es el que tenemos sobre el planteado. Que ha escrito un tema que van a escuchar ustedes y que el resto de sus compañeros han añadido sus partes instrumentales a partir del tema original de Arturo. Les presento a sus compañeros. Arturo Viente, que es un tema que van a escuchar ustedes y que el resto de sus compañeros han añadido sus partes. Arturo Viente, que es un tema que van a escuchar ustedes y que el resto de sus compañeros han añadido sus partes. Arturo Viente, que es un tema que van a escuchar ustedes y que el resto de sus compañeros han añadido sus partes. Arturo Viente, que es un tema que van a escuchar ustedes y que el resto de sus compañeros han añadido sus partes. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. Ya he escrito un tema que van a escuchar ustedes y que el resto de sus compañeros han añadido sus partes instrumentales a partir del tema original de África. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. La idea es solicitar el artículo viernes que tenemos sobre el campeano. Amén. Amén.